6, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De regreso a Puerto Rico Gana. Estoy aquí con Lilian, que estuvo en la máquina, metida. Y me dice producción que Lilian se llevó en efectivo 70 dólares. Lilian, felicidades. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. ¿La pasaste bien? Encantada de estar aquí. Es un honor. Gracias por estar con nosotros. Y ven para la próxima también para que sigas participando. Bien. El aplauso para Lilian. Gracias, mi amor. Mira. Óyeme. Este verano, Puerto Rico Gana con nosotros, con la Lotería Electrónica. Participa de la promoción de verano, donde van a estar regalando sobre 100 mil dólares en premios. Escucha esto. Hay un premio, un gran premio de 50 mil dólares. Un premio de 20 mil. Dos premios de 5 mil. 10 estadías en un hotel para dos personas. Y 10 poder borrón. Además, a partir de la semana que viene, ganas con nosotros. Aquí, porque en la Lotería Electrónica estaremos regalando premios semanales. 200 dólares todos los lunes, miércoles. Y mil dólares todos los jueves. Para participar por los premios grandes o los premios que daremos aquí, es bien fácil. Solo tienes que jugar 5 dólares o más en cualquiera de los juegos de Lotería Electrónica. Luego envía por correo tu cupón o instantáneo no premiados a la dirección que está en pantalla. Todos los viernes estaremos sacando a los participantes que vendrán a competir en el programa del próximo lunes, miércoles y jueves. Así que participa, que este verano tú, tú, tú y todo Puerto Rico gana con la Lotería Electrónica. Para más detalles, visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. En este momento, nos vamos con la llave ganadora. Vengan para acá, nosotras amigos, bienvenidos. Mira, Joel, buenas noches, ¿de qué pueblo? Carolina. ¿De Carolina, con quién andas? Con la familia. Con la familia, eso es muy bien. ¿Por aquí tenemos a? Joyce. Joyce, ¿joy de qué pueblo? Corozal. De Corozal. Mira, hoy esto está bien, bien, bien bueno, porque gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go, tu huelería favorita, los mejores precios y la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento, en el cofre hay 600 dólares. O sea, que hoy el cofre tiene 600 dólares allá adentro, con la llave ganadora. Ahora, este es bien fácil, yo le voy a hacer unos ciertos y falsos. Voy a comenzar contigo, vente para acá, mi amor, Joyce. Ven para acá y comenzate, pues ahí va Joel. Joyce, yo te voy a dar un cierto y falso. Ven para allá, papá. Yo te voy a dar un cierto y falso. Y entonces, tú me contestas, si me contesta correctamente, yo voy a sacar una llave que no es, para ayudarte. Y tú vas a coger una de las llaves, que tú entiendas que abre el cofre porque hay 600 dólares. ¿Son buenos? Buenísimo. ¿Qué? ¿600 dólares efectivo? Vamos a comenzar los ciertos y falsos. ¿Ok? ¿Estamos listos? Primero, cierto y falso. Una de las películas hechas por Charlie Chaplin se llama The Kid. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Ah? Cierto. ¡Cierto! ¡Muy bien! ¡Cierto! ¡Muy bien! Voy a sacar una llave que no es. Esta llave no es. La número 8 no es. Mi amor, coge una de las llaves que tú entiendas que es, que abre el cofre de los 600 dólares. Hoy es el premio mayor. Nunca había llegado esa cantidad. Y tú te lo puedes llevar. ¿Cuál de ellas, mi amor? El 7. El 7. ¿Esta que está aquí? La 7. Ok. Toma la llave 7. Esta es la 7. Y vamos para el cofre por los 600 dólares. Vamos para el cofre, mi amor. Trata de abrir el cofre por ahí. Por los 600 dólares. No, no puede ser el 7. Venga para acá. Voy con Joel. Joel, ven para acá. Joel, cierto y falso. La República de Now World existe en el sur de África. ¿Ese es cierto o falso? No, es falso. Vaya para allá, mi amigo. Joyce, venga para acá. La primera película animada de Disney lo fue Dumbo. ¿Cierto o falso? Cierto. No, venga para acá. ¿Quién fue en la película? Fue Blanca Nieves y los 7 enanitos. Venga para acá, Joel. Los nombres de las tres hermanas de la serie animada. Las chicas súper dotadas y súper poderosas. Es Burbuja, Bombón y Bellota. ¿Cierto o falso? Cierto. Venga para acá, mi amigo. Yo voy a sacar una llave que no es. Esta llave, la 18, no es. ¿Cuál tú entiendes que abre el cofre de los 600 dólares? La 11. La 11, saca. Esta es la 11. Vamos para el cofre, abrirlo por los 600 dólares. El cofre. Hoy tiene 600 dólares. No, no pudo ser. Vamos para la próxima. Venga para acá. Joyce, Joyce, ¿cierto y falso? Un estornudo viaja a velocidad de 545 kilómetros por hora. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? Falso. Venga para acá, Joel. El Castillo Serrayés se encuentra en Cataño. ¿Eso es cierto o falso? Eso es falso. Muy bien, se encuentra en Ponce. La 20. La 20 no es. Son 600 dólares. Escoge la llave que abre el cofre, Joel. Quiero que se lleve los 600 dólares, la que tú quieras. ¿Qué dice el público? Vámonos. ¿El qué? El do. El do. Vamos para allá. Vamos para allá, rapidito. Vente, vamos para allá. Ahí, ahí, ahí. No es, no es, no es, no es, no es. Ok, Joyce, los quiero ayudar. Cógete una llave, la que tú quieras de ahí. Cógete una llave, la que tú quieras. La 9. Joel, cógete una llave que tú entiendas. Corre. La 16. Vamos, Joyce. Vamos, Joyce. Son 600, cortesía de Room to Go, la mayor variedad en muebles. Joyce, 600 dólares. No, voy con Joel. ¿Qué número es ese, Joel? La 16. Vamos a ver, vamos a ver. No, Joel, eso quiere decir que se acumulan. Y la llave ganadora, la llave ganadora es la 19. La 19. Vamos a abrir la 19. Vamos a ver por aquí. Esa era la llave ganadora. Eso significa que para el miércoles hay 800 dólares. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Y recuerda seguir votando por tu perro favorito en TelemundoPR.com. Con Alex DJ.